¿Cómo la ven muchachos? Aquí seguimos en el show de Diegues, gracias a ustedes por el 174 de Easy, Global Media, a todo el hermoso estado de Chihuahua. Y bueno, pues se aproxima la Semana Santa y hemos tenido muchos invitados de lo que es el bloque de programación de Global Media Dominical, que está a cargo de Notedios Existeve, y unos de ellos son del programa La Red. Y uno de ellos, porque el otro se me hace que andaba medio ocupadón ya con esto de la Semana Santa, pero vino uno de ellos que es Luis Jiménez, y él es seminarista. ¡Bienvenido! ¡Pásale! Esa ha sido la entrada más original del show de Diegues, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Estuvo muy buena. Oye, no Luis, pues muy contento de tenerte aquí, este, y sobre todo felicitarte por este trabajo que están realizando en el seminario, y este programa que están produciendo para Notedios Existeve a través de Global Media, todos los domingos, ¿a qué hora? A las nueve y media de la mañana, y sus repeticiones durante el día. ¡Qué padre! Este, la verdad es que es un esfuerzo padre el que están haciendo ustedes como, como seminaristas, y un mensaje que están mandando también a todos los jóvenes, también para que se acerquen, para que vean que el seminario, pues no es aburrido, que el seminario no se hace encerrar ahí, a darse golpes de pecho. A rezar todo el día. Exactamente, sino que es otra cosa muy diferente la que nos muestras. ¿Qué opinas de esto? Sí, claro que sí. Fíjate que ahorita tenemos la Pastoral de Medios de Comunicación dentro del seminario, titulado URECA, que parte de las actividades que tiene esta comisión, pues es propiamente el programa La Red, que se transmite aquí por el canal 174 de Easy. Es una experiencia de amor, una experiencia de vocación, pero un momento en el que nosotros tratamos de compartir un poquito, pues de lo que somos en realidad, lo que somos en el interior, y sobre todo que nuestra diócesis, nuestra gente, la gente de nuestro estado, de la bella ciudad de Cuauhtémoc, mandamos un saludo especial, puedan conocer, pues lo que es el seminario, pero sobre todo, pues que tenemos un Dios que nos ama y nos llama a hacer cosas maravillosas y asombrosas. ¿Por qué escogiste ser seminarista? Fíjate que aquí me gustaría platicar un poquito un canto que compuso un compañero seminarista. Él compone un canto que se llama Me Enamoré, y el canto dice Me Enamoré, y ese fue mi error. Entraste a mi vida y de ahí todo cambió. Yo lo recuerdo, lo remonto mucho a mi tiempo, cuando era joven, yo estaba en la secundaria. ¿Vos cuando eras niño más bien? Cuando era más joven, pues. Cuando eras niño, diría yo. Yo estaba en la secundaria y vine a un concurso académico aquí a Chihuahua. Entonces empezaron a hablarnos un poquito del TEC de Monterrey, fueron a invitarnos, nos invitaron a hacer el examen de admisión para entrar a la preparatoria y muchas cosas. Desde entonces empezó como un sueño. Yo tenía así como que la ilusión, siempre fui académicamente bastante sobresaliente, ando en concursos nacionales, estatales, de todo lo que te puedes imaginar. Y era un sueño para mí entrar al TEC de Monterrey. Entonces como que uno empieza desde chico así como que, ah, voy a hacer esto, voy a tener esto. Empieza uno a pensar en una carrera, en una familia. Empieza el tiempo de la preparatoria, que se alboroto la hormona. Empieza algunas relaciones de noviazgo, todo. Y poco a poco uno va haciendo su vida, ¿no? Yo tuve la dicha, gracias al trabajo, al esfuerzo de mis papás, al currículum que me iba acompañando, de entrar al TEC de Monterrey con beca. Entonces para mí fue un momento bastante asombroso, ¿no? O sea, sí entraste a estudiar. Entré al TEC de Monterrey. Yo estudié un año de ingeniería biomédica ahí en el TEC de Monterrey. Y en Monterrey, o sea, era un logro para mí, era un sueño, ¿no? ¿Qué la tenías en ese entonces? Tenía 18 años. Yo sentía que había cumplido mi sueño de académico, de sobresalir. Estaba en una carrera que me gustaba mucho. O sea, la ingeniería biomédica todavía de repente me apasiona un poco, ¿no? Inclusive mi TECINA, cuando yo termino filosofía, la hago de la crioconservación de embriones en este mismo tema, pero desde otro punto, ¿no? Y cuando estaba empezando una relación de noviazgo muy padre en este tiempo, tenía un grupo de jóvenes en el que, pues de una manera asombrosa, vivía la fe. Eran momentos muy especiales para mí, pero lo más especial era, pues que yo me sentí de cierta manera pleno, realizado, ¿no? Entonces, llega el momento de las vacaciones. Yo voy a Cuauhtémoc a mi casa. Yo soy originario de Cuauhtémoc. Manzanero. Manzanero de corazón. Entonces, voy de vacaciones y el estar con un compañero, que él estaba seguro de ser sacerdote, pero le da miedo ir al preseminario. Entonces, le dije, yo te acompaño, pues. Una semanita de vacaciones. O sea, tú ibas acompañando a un amigo que él estaba interesado en eso. Que estaba interesado. Y ahí me tengo bien presente que yo estaba recargado en la pared, sentado en el piso, en medio de las actividades, y pasaron dos seminaristas. Iban caminando tan felices, tan libres, tan contentos, inclusive tan plenos que yo dije, yo quiero eso. Es una de las cosas emocionantes que, pues, uno no sabe cuando Dios nos va a llamar. Oye, Luis, yo como padre de familia me imagino una escena difícil. Quiero que le platiques. Y casi la puedo ver. Oye, mamá, ¿está mi papá? Póngase ahí en el speaker para que me oigan los dos. Es que sabe que vine al seminario. Sí, aquí vine a acompañar a un amigo. Pero ya no me voy a salir, ya me voy a quedar aquí. Fue peor. Yo vivo la experiencia del preseminario. Cuando yo iba a entrar al seminario, me preguntó mi mamá, en medio de palabras altisonantes, ya no más falta que te veas al seminario, acabo de pagar la colegiatura, pagamos la colegiatura por semestre. Como es gacho, lo hubieras dicho antes. Mi respuesta fue muy sencilla. Le dije, mamá, yo sacerdote, nunca. Y Dios es sano, menos. Pues yo me fui muy conforme al preseminario y todo. Cuando yo tomo la decisión, hablo con el padre rector, me da la admisión al seminario, me dice, pues ya estás admitido, ya eres seminarista, solo te falta una cosa. Pues hablamos con tus papás y como que no está muy de acuerdo, entonces tienes que ir a hablar con ellos. El viernes en la tarde yo le hablo a mi mamá y le digo, mamá, ¿pueden venir por mí? Tú te fuiste solo, a ver cómo regresas. Pues ahí ando buscándole un amigo para que vaya por mí. De los nervios me empecé a enfermar del estómago, somaticé todo, una gastritis fuerte. Pero en un momento que era mi mayor miedo, decirle a mi mamá. El muchacho que cantó este canto, cantó un canto de la hermana Glenda que decía, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Y luego le cambia la letra y dice, ¿por qué le temo a mis padres si nada es imposible para ti? Con la mano de Dios dije, mamá, pues pasa esto, mi vida ha sido así. Y platiqué con ellos muchas cosas muy personales de mi corazón, de cómo me sentía, de cómo vivía, de las cosas que hacía. Y fue y le dije, y he tomado la decisión de irme al seminario. En ese momento yo me acuerdo que veníamos en el carro del hospital porque terminé en el hospital ese día en la noche de los nervios. Y me dijo mi mamá, pues yo lo apoyo en lo que usted quiera, me dijo. Pero recuerde que la reversa también es cambio. Y siempre me lo recordaba los primeros años. Poco a poco mi mamá entra en una etapa de no aceptar el seminario, no aceptar que quiero ser seminarista. Mi mamá pensaba que era un capricho, que era solo por capricho. Pero cuando va mi primera Semana Santa, me toca estar en la celebración y veo cuando empiezo a lavar los pies y es cuando mi mamá cambia esta postura. Pero al último ella comprendió de qué se trataba. Ella va entendiendo. La vida de la vocación es un momento, es una lucha, es un caminar que poco a poco pues la gente se va haciendo. Nadie piensa de un primer momento que su hijo va a ser sacerdote. Nadie piensa de un primer momento pues a qué se va a dedicar. Inclusive pensemos cuando un muchacho se va a casar o inclusive se escapa de la casa y se va con la novia, pues la mamá, ¿qué es lo que hace? Pues entra en crisis, ¿no? Sí. Nuestros papás no están acostumbrados a esa ruptura tan de pronto, ¿no? Sí. Gracias a Dios yo tenía la experiencia de haber vivido en Monterrey y de haber estado lejos y no fue tanto la ruptura. Yo hago mi filosofía introductoria en Juárez. Entonces estamos a cinco horas de distancia. Entonces para mi mamá era difícil, pero poco a poco cuando los papás ven que los hijos luchan por un ideal, que son felices en lo que hacen y pues que dan el corazón en lo que tienen, pues los papás van agarrando la idea y dicen, pues mi hijo va a ser feliz. Mi hijo quiere encontrar la felicidad. Qué padre que va. Vamos a un corte, si me permites, vamos a un corte comercial, pero quiero, regresando, que me platiques dos temas. Uno, cómo ayudarle a un joven que no sabe a qué se quiere dedicar, que no encuentra su vocación, esa es una, y otra, qué mecanismos tiene el seminario para no admitir personas que aprovechan la oportunidad para ir e incrustarse por otras situaciones que no son la vocación. Ahorita partiremos esas cosas. Claro que sí. No se vayan, este es el show de videos. Bueno, pues seguimos aquí con el señorista Luis Jiménez, que es también conductor del programa La Red a través de Global Media todos los domingos por el 174 de Easy. Y bueno, pues vamos a continuar con esta amena charla porque hay muchos jóvenes, este Luis, que no encuentran su vocación. Hay jóvenes que no saben qué hacer, los famosos ninis. O sea, ni estudian, ni trabajan, se la pasan en el Facebook y no saben qué hacer con su vida y se les pasan los años. Luego llega alguien con una propuesta de algo que no es o fácil o que la lleva por un camino y se los llevan. ¿Cómo le hace un joven ahorita con tantas cosas que hay para discernir qué es lo que quiere hacer con su vida? Fíjate que la principal dificultad no solo es en los ninis, sino también en aquellos inclusive que son estudiantes que se van dejando arrastrar, así como los que los botes de plástico que están en el mar y que ahí van para un lado van para el otro. Así continuamente hay muchos jóvenes que pues están en la primaria la termina pues ¿qué sigue? La secundaria pero en la secundaria pues la prepa la carrera trabajar jubilarse y morir y en toda su vida pasan totalmente sin hacer nada sin sobresalir sin vivir inclusive muchos piensan que cuando me jubile voy a ser feliz cuando me jubile haré lo que quiera y muchas veces no llega ese momento ¿no? Yo siento que el principal motor para discernir de un joven es el escuchar el corazón y tristemente los medios de comunicación o los ruidos que vivimos en nuestra sociedad nos van haciendo pues que entre más ruido haya pues menos escuchamos el corazón yo te puedo asegurar que todos los jóvenes tienen tres cosas las ganas de vivir las ganas de ser felices y las ganas de llegar a hacer algo algo de sus vidas ya sea un logro académico un logro laboral un logro familiar cualquier persona tiene sueños y eso es lo que Dios nos invita a encontrarnos o cuando nosotros hablamos de vocación no solamente hablamos pues de monjitas y de padrecitos sino hablar de vocación es hablar la primera de ellas pues de la vocación a la vida el aprender a vivir el aprender a disfrutar el aprender a ser feliz después de eso te vas haciendo cristiano y vas encontrando que nuestro destino final pues es la bienaventuranza es encontrar la alegría y la felicidad y por último ya Dios nos dará la manera de escoger lo que quiere en nuestra vida porque también la vocación no solo es sacerdotes y religiosas sino también profesionistas laicos, santos hombres casados mujeres casadas pero muchas veces a nosotros se nos olvida que estamos llamados a hacer cosas grandes de nuestra vida yo siento que el proceso que el joven tiene que llevar tiene que ser un proceso de aprender a conocerse aprender a descubrir lo que tiene dentro las cosas buenas y también las malas porque no porque son parte de nuestra propia vida en el seminario hay un organismo o una comisión o un departamento o como lo quieran llamar que se llama INENI la pastoral vocacional es una comisión diosesana que se encarga de acompañar a los jóvenes pero no lavarles el cerebro y meterlos al seminario sino aprender a que escuchen la voz de Dios ¿está buena la comida del seminario? pues si te veo aunque te veo más delgado más delgado sí, sí, sí estuve un poco enfermo la semana pasada eso me ayudó pues ya quédate así no te creas ya sé no y te digo el seminario son cuatro áreas de formación que poco a poco van ayudando al joven a que disierna y busque la felicidad en el seminario se busca la felicidad del joven y como dijo una vez un formador Jesús duró treinta años formándose como hombre tres años formándose como cristiano y solo necesitó de tres días para ser sacerdote el seminarista dura ocho años de formación formándose como un hombre íntegro para ser cristiano tendrá su vida pero sobre todo el momento de imposición de manos es cuando se formó como sacerdote habrá jóvenes que duren los ocho años de formación y no sean sacerdotes yo conozco algunos casos y lo que te iba a preguntar de los que entraron contigo conmigo cuántos se han salido mira yo entré en el seminario en Cuauhtémoc nosotros éramos cinco seminaristas y había otros catorce seminaristas de Juárez en mi grupo original ahorita hay un seminarista de Chihuahua de Chihuahua aquí en Chihuahua de los que entró conmigo de Cuauhtémoc él está en segundo de teología de los cinco primeros de los cinco quedaron dos y de los otros catorce de Juárez queda uno también o sea no es fácil una vez de la selección todavía hay un filtro ahí o sea pero más que filtro en el sentido estricto que te ayude así como que tú no puedes ser sacerdote tú sí tú no o sea no es así es personal es personal es un trabajo que tienes tú con Dios y tienes mucha gente que te ayuda tenemos psicólogos tenemos sacerdotes tenemos directora espiritual la misma comunidad fraterna algunos tiempos especiales de trabajo humano de trabajo personal de trabajo de escrutinios que poco a poco te van diciendo estos focos rojos son los que tienes que ir trabajando un sacerdote siempre tiene la opción de como dijo tu señora madre de echar reversa en el seminario de tirar la toalla como así el seminario es un momento de discernimiento y de toma de decisiones fuertes y duras yo tuve la oportunidad de tomar una decisión de salir un año del seminario fue una decisión muy difícil pero que realmente me ayudó a madurar y a conocerme hay otros que toman años no solo de pastoral como fue mi caso sino años en su casa que dicen hasta aquí voy a empezar una experiencia laboral una experiencia académica y se van y regresan a los años o algunos que se van y ya no regresan y ya se acabó inclusive algunos este toman las decisiones en los últimos años claro a mi me tocó duró un tiempo en la diosis de Cuauhtémoc que había muchos seminaristas que terminaban todo y no se ordenaban si suele pasar no yo también he sabido de incluso sacerdotes si que también dicen saben que cuelgo mi hábito porque no era por aquí y ya tenían años también o sea que esto es de corazón es de alma es una conexión directa con Dios y que bueno que no te dan ese curso que le dieron a Jesús porque si duró tres días pero si fue un curso intensivo estuvo muy canijo pero pues algunos seminaristas dejan la la vocación sacerdotal algunos sacerdotes pero es una decisión personal que se hace en la libertad del cristiano si Dios te dijera si apareciera ahorita en frente de nosotros no me dijera Luis tienes que ser sacerdote pues en ese momento mi elección no sería libre si porque es una orden que te están dando exactamente el amor se funda en la libertad y esa libertad es la principal vocación porque si no hay libertad no hay amor que les dicen a los casados cuando se van cuando los que se van a casar vienen libremente y ahí dicen si vengo libremente porque si no hay libertad no hay amor igual en la vocación del sacerdocio hay libertad pero pues eso lo dejaremos por otra que bonito pues te agradezco mucho Luis que hayas venido seguimos en el show de Diegues por favor no se vayan no se vayan no se vayan